Bueno, bajo el principio de generalidad y equidad del sistema tributario se continuará pagando el 5%. Pero como estamos hablando, que estamos presentes en una reforma general del salario con incrementos también en las cuantías salariales, pues este 5% se aplica a la totalidad de las remuneraciones, insisto, remuneraciones salariales, es decir, todos aquellos ingresos que se conceptualizan como salario en el caso de los trabajadores de las entidades estatales.